Para el jueves 24 de junio se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día, sobre todo en zonas de montaña. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional en el sistema ibérico por la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en ligeros descenso y las máximas en ascenso, algo que puede ser localmente notable en el este, con una mínima de 10 grados para Guadalajara y máxima de 26, mínima de 5 en Molina de Aragón y máxima de 24 y una mínima de 5 en Sigüenza y máxima de 23. El viento será flojo y de componente noreste y este.